Y tenemos tanta variedad, no sé cuál elegir, tenemos a toda marcha y reservas de alto impacto O a toda marcha y frenesí, o a toda marcha y frenesí Lo mismo, pero más barato Vamos a por... Eh, es que ni siquiera... Ay, espérenme, no sé ni qué hacer, güey Bueno, a ver, sin armadura, güey Vamos a probarlo sin armadura primero, Pocos Porque, pues, regularmente la primera partida es en la que estamos calentando, ¿verdad? En la que se me está quitando apenas lo pendejo Y ahorita platicaremos más del arma y veremos qué mods nos gustan Pero, pues, vamos a darle a este, güey Ahí está Oh, bien Ojo, recarga bien lento de madre Y no sé por qué sea eso, pero bueno, mira, aquí va a salir un sujeto Uy, quería salvar a mi team, me echamos, no nos puede disparar, chula chinga No sé si me gustaría con... Ay, ay, ay Un fito, hace mucho que no había un fito aquí, ¿qué onda? Ay, ahora vamos a escopetear Ay, changas manos, venía más gente allá Bueno, necesitamos quitarnos lo pendejo lo antes posible, ¿verdad? Porque si no, no se nos va a quitar en toda la partida, demonios Todo el video, güey A ver, güey Uf, 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 uf Está interesante, es como lo pondría hasta ahorita, ¿verdad? Obviamente, pues, llevamos un minuto jugando Entonces, pues, hay que ver qué onda Ay, que no tenga sniper porque si no, ya, no, mira Bueno, igual y salen por aquí, mira Oh, se escondió muy bien el meco ese Ok Eh, no sé ni qué es un placer traigo No sé si puse el nova warp Ay, aquí necesito A ver Porque creo que va a empezar a salir por acá Bueno, está bien Salen Ay, güey Adults No he matado a ni un güey A ni un güey No, no pienso capturar Vámonos de ahí, dudes No capturan Aquí creen que salgan Mira, yo digo que salen por allá ¿Por dónde? ¿Dónde está? No sé Allá Eh, no Uf, uf, uf Dame orbesukis Cárgame elementalmente Córrele, córrele, córrele Oh, perros Oh, perros Ay, qué bonito No, vaya Nos vienen de este lado Chámenlos, monos Ok Aquí vamos a poner la granada Aquí Oh, muy recargado Ah, buenenado Buenísima Eh, tampoco puse carroñeras ¿Por qué no me recuerdan? Oh, vienen aquí Uno Oh, se salvó, güey No A ver, a ver si puedo huir aquí Porque chingada No Ah, qué buen Super No 20 de carga elemental No es a los 20 el boss Ah, qué buena No, hombre Qué buen melego Aquí lo vamos a matar Papu Ten cuidado Ah, buena No manches Eso tenía pensado hacer Y lo hizo mejor él Mira, oye Sigue habiendo muchas escopeteras Yo pensé que con el nerf Ya no iba a haber tantas Dije, me voy a poner escopeta, güey Porque ya casi nadie va a traer Es una broma, ¿verdad? ¿Y qué crees? Que no Vamos aquí Ok No he puesto carroñeros Los chingados Vienen aquí cerca A ver Igual y salen por allá Ok Es que este vato Casi ni hemos usado reservas de alto impacto La verdad Usualmente no me acabo el cargador Oh, no No Ay, es que venían arriba Y tenían heavyweight No, mavastla Muy bien Oye, está padre Sí, ya sabía Ya sabía Claro que sí, tonto Claro que sí Ahora vamos acá Ah, ya lo mataron Muy bien Aquí abajo Oh, bien, Germán Bien, Germán Ya me lo dejaste, papacito Ah, tengo vacío potenciado No me había fijado Bueno, a ver ¿Por dónde vendría? Ay, es que Dura bien poquito Y es bien difícil de obtener Ahí Solo me sacó un gran pedo Y no hace nada ¿Qué va eso, güey? Cácalo, cácalo, cácalo Eso, gracias Ahí debe de seguir a alguien Creo que no va a seguir Ah, sí, sí, yo a alguien La verdad lo aventé al azar Ay, no, ¿qué hice? ¿Qué hice? Ah, sí, sí, sí Sí, sí Bien, culado De amadres De amadres Si nadie muere Ganamos No sean pendejos Oh, perdimos Ay, güey Ganamos perdiendo Pero creo que nos fue bien La verdad Hola, dudes Espero que estén recibiendo Todo el amor del mundo Y si no Yo les mando todo mi amor Papús Todo Qué honor que me acompañen Este día Porque tenía muchas ganas De jugar Tenía muchas ganas De grabar Tenía muchas ganas De probar Esta arma en especial Esta cosa se llama Trotamundos Este fusil de pulso Lo pueden encontrar Si compran el pase de temporada En las misiones de anulación Y las de supresión Y todas esas estupideces, ¿verdad? Todo ese grind Interminable, maldita sea Pero Oh my goodness gracious Este güey tiene Reservas de alto impacto La munición Al final del cargador Provoca más daño También tiene a toda marcha Los golpes finales Con esta arma Aumentan la precisión La estabilidad Y mejoran el retroceso vertical Creo que al inicio Vieron cuántos Trotamundos tengo Y cuántos de ellos En realidad Son buenos para el crisol Este se me hace El que está un poquito Más decente Y la verdad es que Pues está difícil Encontrar uno bueno Y por eso saco videos De que pues Ni siquiera es godroll ¿Verdad? Aún estoy buscando godrolls Ninguna me llena El ojo completamente Por eso me tardan Hacer esos videos Pero he encontrado Pero he encontrado Armas muy interesantes Que si son godrolls Y que pues Igual y a ustedes Les gustan Si se me hizo Muy pesada Esta cosa Entonces hay que A ver si podemos Podemos hacer Que aumente un poquito El manejo Hay que poner Carroñeros Y hay que arreglar Nuestra armadura ¿Va que si perros? 513 güey Siguen aumentando No sé si contrapeso Es que se me hace Que se mueve mucho La verdad Les digo O sea tengo Me salen muchas armas Oh ya me salió este güey Está bien chido Está muy bonito Creo que hay mejores La verdad Pero está bonito Ese güey Fusil de pulsoquis Troquis Aquí están Los fusiles De pulsoquis Troquis Acá Como de manco Claro Esto es lo que quiero Corre Corre Si se puede Si se puede No si se podía Si se podía A ver Correle Ah ya capturaron Ya me perdí Toda la acción En el inicio Ok mira Uy güey Me retoré Oh no 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 mames No mames Pero se murió Cada una Ay ya lo siento Un poquito más Más recto El retroceso Ay güey Ok Ay mi team Me salvó Ah rápido Ok Creo que necesito Es que Casi nunca Usa esta cosa ¿Cómo se llama? Este Nada güey Ya se me fue la idea Cuidado ahí papu Mira Pali aquí Si aventamos una granada Ah Ah tío Ah tío Toma Changos Iba a ser mi melee Usaba devorar Y probablemente le daban la madre Al otro güey La realidad con frecuencia Es decepcionante Sal perro Oh no Eh hasta lo siento Más extraño Con mods ¿Qué onda? Bueno Ah ya está capturado Meco Ay güey No hombre Les digo que No seas Me bueno Toma Eh ¿Qué? No Ah ya Ya decidí que iba a usar La escopetía Que peorra Pues ahora me aguento Nani Muy bien Gracias Maru Ven Eh güey Ok Oh no Ay güey Como no vi ese mele Hombre Mira ya sale Este güey Ok Eh necesito usar más esta cosa Creo que estoy cuchando mucho Rápido llegar Rápido llegar Ah Gari Ovin No Ok Capturar un B No sé si quiero capturar Porque la verdad No me importa si perdemos Así que Teammates Si quieren ganar Capturan Yo de mientras voy acá Y aviento esto ahí Oro Bien No Chango moroso Estúpido A ver Ahí va a saltar En medio Buena Ok Por ahí Ok Es que les digo Que prefiero un cargador mortal O un desenfreno A un Reservas de alto impacto Porque eso implica Que me podría quedar Sin amo Para el siguiente enfrentamiento Y con desenfreno Estoy seguro De cuando voy a hacer el daño Por eso no me gusta Tanto Reservas de alto impacto Mira aquí va a salir Este güey Bueno vete Porque pues Te fuiste muy lejos Te doy chance Adiós Tienes suerte De vivir otro día Tú no Hoy vienen muy cerca Vámonos 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 Y luego aquí Igual y nos siguen Güey Soy una completa Escopetera Hoy Hoy Güey Oh rayos Les digo Les digo Que reservas de tiempo Por eso no me gusta Oh rayos Changon Malditos monos Y luego ¿A quién le di? Bueno a ver Ven tú Hola Lo iba a dejar vivir Es como que un New Light Mira, al fin tenía mi ventajita Visión de túnel se me hace muy buena Si tienes cargador mortal Y esta, toda marcha Está chida Pero con desenfreno, por ejemplo Creo que puedo poner dos Vámonos Se me hace que recarga bien lento esta cosa Aplastemos a nuestros enemigos Mira, aquí le voy a abrir Así de pendejo estoy No es pendejo si funciona, ¿verdad? Entonces se la pelan ¡Morale! Ya lo estoy agarrando Pensé que iban a salir ahí Y de hecho sí están en JFK, ¿no? Y no quería matar a ese güey Andaba como que bien prendidote ¡Hos! ¡Abran de! ¡Ahí! ¡Uy, no, 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 no! ¡No debí saltar ahí! Ok ¡Abran de! Ok, me salve Esa, no lo puedo creer Ahora, allá 10 segundos más tarde Eh, pues avienta la granada, meco Ay, Mavazclán Híjole Y luego se fueron No sé si hay alguien todavía Si hay alguien ¿Quién? ¡Híjole! ¡Uy, uy, 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 uy! Híjole Qué bueno que me di cuenta rápido A ver qué venía a hacer Bueno, igual aquí Se me dio bien raro esta cosa Qué onda A ver Eso Eso quería probar El maldito munición de gran calibre ¡Oh, no! Me resbalé un chorro Soy bien resbalosa A ver, vamos aquí Ay, ese me le Qué bueno Ok, no, vete, 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 vete Te doy chance Largo, largo de aquí Largo de aquí Bueno, no Tuviste la opción de irte Ahora aquí ¡Oh, no, no, no! ¡Oh, rayos changos, malditas manos! Es que Ay, güey, a veces la movilidad del hechicero sube ¡Ay, güey! Bueno Ay, este pinche Que no se abra, que no se abra Ah, esa granada me gustó, güey ¿Dónde están? Buenas, buenas, buenas Aquí Es que me quitaron el radar Oye, qué molestos son El otro equipo Traen puras cosas bien molestas De a madre Ok Ahora aquí, cuidado Muy bien ¡Oh, no tengo amo! ¡Ven! ¡No! Güey, estúpida cosa esta Qué idiota No debía esperarme a recargar Tenía que usar esta madre Pero quería asegurar la baja Antes de que se me acabara de devorar Y pues no funcionó Ah, viene arriba What? What? Toma, güey, sape Bien, güey, ya Ahora vamos Yo creo que aquí Mira Ay, no manchas No sé en dónde están No sé en dónde están No Aquí echan o no sé Bueno, ahí Igual va a salir aquí Hola a todos Muy bien Aquí sale algo Ah, no me mató, güey Rápido, güey What? Otra vez no Oh, me voy, me voy, me voy No me voy, no me voy No me voy Sí me fui Ah, no me fui Hmm ¿Qué le cambiaría? ¿Qué estaría buscando? O sea, hasta ahorita ¿Qué es lo que estaría buscando en esta cosa? Me gustaría algo que me dé Estabilidad Pero siempre La sentí más estable Con calibrador de puntería Porque acertaba más tiros a la cabeza Entonces, no sé Creo que ustedes deben jugar Con lo que a ustedes les guste Estoy buscando uno que tenga Cargador mortal y visión de túnel Uf Trato de buscar muchas ventajas diferentes Y trato de probar armas diferentes Porque, pues, ustedes saben Que me gusta probar armas diferentes Y ventajas diferentes Y visión de túnel Es una que salió esta temporada Y que, pues, está O sea, que se ve prometedora, ¿no? Ahí Ahí Y nos venimos por acá Vamos con Chris Ah, perdón No es Chris No, chango, hermano Bueno, a ver No recargues, güey Tienes las botas Se me olvidó que Corrías y recargabas Con las botas Era su principal propósito Yo pensé que era más Andar de resbalos No Si no quieren, no, perros Aquí sí te pongo heals No mueras, por favor Aparte, no mueras, maldita No te creas Ahora Aquí vienen, mira No es cierto Es que creo que están escondidos aquí Pero igual y sí vienen por aquí Buena Aquí Necesito correr Necesito correr un chingo Ay, es real Gracias, Chris Todos te amamos, Chris Ok Uy, deja pinches Pinches Oh, no No sé por qué me quedé aquí, güey Ok, vámonos, vámonos, vámonos Recarga, por favor Si quieres, muy bien Sí sobreviví Todo este Mire que tenga Oh, vienen aquí No, dudes Muy bien Aquí en medio Ok, aquí vamos a poner esto Por donde viene en real super Ok Ahora Igual Igual hay por aquí Muy bien Ok, vamos Agárrenlo Muy bien Muy bien No, no, no No lo hagas, güey Hubiera puchado hacia enfrente Con la escopeta Y un melee Cuidado Yo digo que por Por aquí Aquí en medio Ok, no sé qué fue eso Pero Ahí, cuidado con ese güey Que se hizo invisible Y vámonos de aquí al lado Mira Te voy a ayudar, Johnny Muy bien Ok, ahora Por acá Bye Have a great time No, no, eché mis tiros Ah No A ver ¿Y salió alguien hoy? Ok Bueno, a ver Ahora Bueno, a ver Vamos por acá Ok ¿Dónde estás? Muy bien Ajá Nos volvemos a encontrar Paps Yo quiero Heavy Oh, no le di Trata mundos Eh, papos Está bien padre De verdad Está bien genial Me gusta mucho Que dispara bien rápido Se me hace un alcance Justo porque allá lejos No das tiros a la cabeza Tan sencilla Y dispara muy rápido Me gusta mucho Este arquetipo Se me hace De verdad muy bueno En el crisol Pero pues ya saben Que a la gente Le gusta lo fácil Y no le gusta Estar buscando cosas nuevas Estaría enamorado De un cargador mortal Con vista de túnel Munición de gran calibre Claro que sí Yo digo que munición De gran calibre Sobre munición perfeccionada Me gusta Y de estos Mientras tengas Yo creo que un poquito Más de estabilidad Está bien Gracias, bopos Muchísimos gracias Por acompañarme Hasta el final del video Espero que Hayan disfrutado El rato que estuvimos juntos Espero que Se hayan sentido amados El día de hoy ¿Qué más les quería decir? Espero que hoy tengan Un excelente día Bopos Espero que hoy les salga Todavía les mando La mejor vibra Para que eso que están esperando Que pase y suceda Y nada más quiero decir Que pues espero Que estén muy bien Bopos Cuídense mucho Ajá ¿Cómo era? Y que también Espero Veros muy pronto Ay Che vato paleta Ya que sé Que también Espero veros muy pronto Para que se cuídense mucho Bye